Hoy es el Día Mundial del Perro, que esto es muy importante darlo a conocer. Yo creo que casi la mayoría, y sobre todo en esta pandemia, como que la gente tenía la necesidad de tener una mascota, ¿verdad, Recher? Sí. Como que te llama mucho la atención los perros, es una muy buena compañía. Bueno, hay gente que le gustan los gatos, los pericos, los pájaros, en fin. Pero a mí me gustan más los perritos, sobre todo. Yo he visto videos, a raíz de la pandemia en redes sociales, de gente que tiene pajaritos, y como están enjaulados, los libera. Dicen que no está padre estar encerrado. Entonces, buscarse un animal, como un perro, un gato, que puedas interactuar con él, es como, pues yo llegué a trabajar en la playa y realmente, cuando uno llega de trabajo a las 3 de la mañana, lo único que quieres es, pues, alguien que te mueva la cola, ¿no? Y pues dicho... Eso ya me preocupó. Ah, no, sí, pues la verdad es que sí. Sí, un animalito, pues, te hace feliz. No, definitivamente yo creo que, este, lo acabo de publicar, y fíjate, ni siquiera estaba yo enterado de que, la verdad, fuera el día de hoy Mundial del Perro. Sin embargo... Tenemos también el Día del Perro en México, pero hoy es el Día Mundial del Perro. Hoy es el Día Mundial del Perro. Que queremos comentarles que el 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, fecha que tiene como objetivo reconocer la importancia de las mascotas, que se celebra internacionalmente desde el año 2004. Este día surge como una iniciativa para concientizar a la población mundial sobre el maltrato y abandono que sufren miles de perros en todo el mundo. Tan solo en México, 57 de cada 100 casas tienen una mascota y de ellas el 89% son perros. Era lo que estábamos comentando. Los perros han adquirido un papel muy importante, relevante en la sociedad, pues ya no se consideran únicamente mascotas, sino también integrantes de la familia, Salvador. Por supuesto que sí, Ceci, por lo que sus dueños se esmeran ellos mismos sin cuidarlos para que siempre estén sanos. En México el mercado de mascotas comienza a crecer de gran forma, al grado que no solo hay tiendas de alimentos, accesorios y veterinarias especializadas, sino que además ya te puedes encontrar con barberías para perros, pizzerías, heladerías, gimnasios y hasta taxis especializados. Imagínate, la verdad es que se han vuelto parte de la familia. Ya no los puedes llamar, híjole, yo no me atrevería a llamarlos ni siquiera mascota porque se han vuelto parte de la familia. Ya no me les falta hablar. Sí, de veras. Imagínate que hablaran, qué padre, ¿verdad? Imagínate lo que nos dirían. Yo creo que es mejor que no hablen, así que se queden los pobrecitos porque... De veras, no hay realmente el amor, obviamente el de hijo, el de padre, lo que tú quieras, es padrísimo y es un amor, pero de repente es condicionado. Los hijos cuando les das, de repente te quieren y de repente les niegas algo y se molestan. Los padres de repente te pueden llegar a querer y también en un momento dado pues tienen más hijos con quien compartir ese amor. Sin embargo, estos animalitos, estos seres llenos de amor, te dan un amor totalmente incondicional. Yo lo vivo con la Miley, lo digo a todos los vientos porque, en serio, llego y sabe que estoy triste y va y me consuela y es más, va y te abraza. Te digo, lo dices tú, nomás les falta hablar, pero te entienden todo perfectamente. Cuando yo digo, vamos pues a algún lado, ya está paradísima en la puerta. Está sin triste. Oye, cuando vengo a veces de Estados Unidos que me toca trabajar por allá, siempre le traigo ropa. ¿Y en dónde la dejas? Y la dejo con mi hija y se queda con mi hija y ellas también son inseparables las muñecas. Y le traigo vestiditos porque le encanta la ropa, vestidos, chamarras, abrigos, así. Ya te está esperando. Se emociona tanto que cuando ve la ropa nueva anda viendo a ver cuál, a ver cuál y pone la cabecita para que le pongas su ropita. ¡Qué bonito! ¿Y usted, Harry Che? Pues sí, también tengo un chihuahua que fue adoptado y tengo un pastor de Shetland que pues sí son muy inteligentes, la verdad, y también tienen sus gracias los perros. Pues mi gracia de los perros es de que se comen todo, 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 todas las sobras de las charolas, todo lo de la cacerola. ¡Qué bárbaro! Pues realmente ellos salen bien alimentados y pues ahí también veo el aprecio, ¿no? Si se lo come el perro, pues se lo tienen que comer todos los perros. ¡Cómo no! ¡Ya me quedó rica la birria que ahorita se la comió! Ya condenas uno la carita así de que, ¡ah, caray! Pues si quiero lo huengo. Ya no nos quedó tan rico. Es una bendición, como dices, Salvador, tener una mascota que llegas a tu casa y pues sí, incondicional, como tú dices. No hay un cariño. Es el único que te recibe feliz, contento, ya gritan, ya bailan, ya todo y más alestrados. Hasta ver si sonríen o no, hasta dices, ¡ay, estará sonriendo! ¿Por qué hace esa mueca el perro? No, sí sonríen. Sí, sí sonríen. Sí sonríen, yo sí los veo. De verdad, yo la he visto sonreír, así que cuando me ve, cuando ve a mi madre, por ejemplo, o a Marifer, sí se les hace una muequita de sonrisa y eso es una chulada. Bueno, pues manden su fotografía, como dice la Rechef, de su mascota y díganos, ¿qué hace su mascota? O sea, si tiene algo en especial su mascota para usted, mande su fotografía. A la mejor fotografía, a la mejor mascota, vamos a regalar Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. A participar, mándenlo por Facebook o en un momento dado, mándenlo también por medio de nuestro WhatsApp al 3317-400-906.